¿Qué tal? Pues preparando al personal para aquellos momentos de estrés, que estén en forma, con sus azúcares, con todo, al 100, dimos esta plática impartida por el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, vamos a ver. Entonces, vamos a pesarnos y a medirlos, ¿verdad? Eso es para ver, o sea, en el transcurso de estos tres meses, que se haya un impacto, ¿verdad? Y que bajen el peso, pues, tarde. O incluso, siempre les decimos también, o a veces es difícil que se haya reflejado el peso, tarde, porque a veces para eso también tiene mucho que ver lo que es también los problemas emocionales, el interés, el trabajo, sobre todo. Entonces, pero siempre, de alguna u otra manera, se va a ver el cambio, para bien, que ustedes empiecen a hacer, empiecen a adoptar el trabajo, ¿sí? Ya sea que, a lo mejor, a levantar un poquito más en el peso o en los años, pero, ustedes se van a sentir mal, se van a dar mal, ¿ok? Entonces, ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañera. Tienes folletitos, de pequeñitos chiquitos. Ah, es los alimentos. Muy bien. Pasa para hacer el primer ejemplo. Ah, la está haciendo de clic. Ah, la está haciendo de clic. No, 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 le dije de clic. Ahí. Bueno, son vecinas que vamos a ir... Abriendo. Ahí está. Pónganle cero. Bueno, pues, estar aquí con ustedes, espero que... les voy a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad ¿alguien sabe quién es el sobrepeso y la obesidad? Miguel el sobrepeso y la obesidad sobre grado 1 sobrepeso y la obesidad es una enfermedad crónica puede tener un lazo de 13 meses o más, también puede complicarse y es factor que deriva para otras condiciones o enfermedad se caracteriza por una elevación de la grasa en el organismo y como les digo puede derivar todo esto para complicar la diabetes, enfermedades cardiovasculares en triglicéridos, colesterol también es de pues tipos de cáncer como de mama, de colon, de naro brazo, etc artritis y dermatitis diabetes diabetes tipo 2 ¿a qué creen que se debe todo este sobrepeso y obesidad? ¿a la mala alimentación? la alimentación, malos alimentos los alimentos, estilo de vida bueno, toda esta sabemos cómo se diagnostica un sobrepeso y obesidad todos tienen, están afiliados a LIPS tiene su parte de la nacional de salud ahí hay una página no sé si la han ojeado alguna vez que dice nutrición ahí viene una tabla donde viene un índice que se llama índice de masa corporal es cómo se diagnostican los resultados nutricional si tenemos un peso normal el sobrepeso o los grados de obesidad como decía, uno, dos y tres ¿verdad? en esa cartera vamos a localizar nuestra talla y nuestro peso y lo vamos a buscar en los rangos y ahí sabemos en el color verde está el peso normal el color amarillo tenemos un sobrepeso y ya los colores rojos son una obesidad de los diferentes grados también está la fórmula del IMC que es el peso sobre la talla cuadrada y ahí pueden sacar su índice también vienen los rangos de índice y ya sabemos nuestro estado nutricional y el sobrepeso es cuando por ejemplo ya tenemos alrededor principalmente la grasa se cumple alrededor del estómago lo que llamamos la llanita la pancita ya cuando tenemos sobrepeso es cuando nos ponemos una ropa así como que ahí te llamamos el gordito que nos sentimos un poco incómodos o cuando nos queremos agachar ya no podemos o nos fatiga eso porque también el metabolismo se vuelve también que más cosa hay la genética que no tiene mucho que ver si tenemos cuadros gorditos puede ser que nosotros seamos también pero no es determinante porque todo es el estilo de vida también es así corriendo agachate más agachate más en la pintura 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 yo construí a esta una vez nomás tres saltos tres saltos como pueda no puede ¡no puede! no puede Gracias.